El periodista Carlo Loret de Mola, quien forma parte de la empresa Televisa, volvió a ser blanco de críticas en las redes sociales tras compartir un video truqueado en contra del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que supuestamente los ciudadanos de San Luis Potosí abuchearon cuando el tabasqueño presentó a quien será el futuro delegado de la entidad. De acuerdo con la versión de Carlo Loret de Mola, el presidente electo fue abucheado tras la presentación de Gavino Morales como futuro delegado de San Luis Potosí, sin embargo, usuarios de las redes sociales desmintieron tal acto, pues el video sin edición muestra que los silbidos y protestas fueron contra su gobernador, Juan Manuel Carrera López. Evidentemente, la mayoría de los detractores de López Obrador comenzó a utilizar el video para esparcir el rumor de que al tabasqueño no le importa la opinión de los mexicanos, y únicamente hará lo que mejor le plazca. Carlo Loret lo hizo de nuevo, mintió en su programa de televisión, dijo que la gente abucheaba a AMLO y a su coordinador de campaña, y recaicó que López Obrador no oye las críticas. El video está editado y solo pusieron una parte. Aquí te dejamos la verdad. Con las redes no van a poder, ni Televisa, ni sus chayoteros. Comparte. Posted by desde la izquierda on Tuesday, October 9, 2018, ¿qué pasó? Durante el encuentro, López Obrador dijo que su gobierno apoyará a los jóvenes con 7,089 becas. Además, indicó que todos aquellos que se encuentren cursando el bachillerato contarán con un apoyo de 800 pesos al mes. Asimismo, el tabasqueño refrendó su compromiso con 212.000 adultos mayores, quienes recibirán, según él, una pensión de 1.274 pesos mensuales. Lo anterior incluye también a los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Otros temas fueron, la cancelación de la reforma educativa y energética, la implementación del Internet para todo el Estado, la construcción de dos universidades, el apoyo a productores del campo, y la erradicación del fracking en el sector petrolero. Me encanta desmentir a los chayoteros, y mediocres fachos y restregarles en la jeta sus manipulaciones de información, aquí les dejo el video completo de lo que dijo Almohadilla AMLO, y el disque Almohadilla no me importa arroba Carlos Loret deja de mentir, y arroba muy sufrida una mentira más que se te cae dorso de mano con dedo índice hacia abajo cara feliz con ojos sonrientes pic.twitter.com barra j7 en jexis, Mariana símbolo de mareo, arroba Mariana. Díaz. Lu, October 9, 2018 Foto, especial con información de The México News y Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.